Ahí está. Vamos con la vidala. Ya les he aclarado en varias oportunidades que yo no soy solista, siempre he sido segundera. Hacía la segunda mi hermana que me abandonó en el canto. Y bueno, siempre como llevo en el alma este canto, y más en Quichua, lo hago. Lo hago en todos lados, en el rincón que me convoquen, ahí estoy. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el cantón? ¡Qué maravilla!